Señor Presidente, un ligero comentario propuesto de la exposición del asambleísta Quispe. Es un lamentable exabrupto si le ha dicho que es así, pero lo dicho, dicho está. Lo que hay que anticipar es que a los que roban, que roben bien, si no van a terminar en Bélgica prófugos de la justicia. En cuanto al tema que estamos discutiendo, señor presidente, el proyecto de reforma a varias leyes, a normas para prevenir, dice, los abusos del sector financiero. Creo que hay que darle primero orden a lo que estamos debatiendo, porque en las exposiciones que he escuchado hay una mezcla de conceptos y todo se pretende manejar como que fuese lo mismo. Yo quisiera separar en tres temas. Lo primero, las pérdidas y robos de dinero se producen por robo de chequeras, apropiación de claves o hackeos en cuentas personales. Lo segundo, por cobros por servicios no contratados. Y lo tercero, las llamadas impertinentes de alguien se quejaba que nos atosigan eventualmente porque se han filtrado datos personales a prestadores de servicios y nos llaman por teléfono a esa oferta de servicios. Entonces, son tres temas diferentes. Insisto, señores asambleístas, pérdida de dinero en cuentas, cobros por servicios no contratados y las llamadas de call centers que pueden ser eventualmente y que son de hecho impertinentes y molestosos. Entonces, me parece que lo primero hay que separar las tres cosas, porque caso contrario, mezclamos todo y pensamos que las normas pueden regular en este desorden. Y en este desorden es donde se terminan creando mamotretos inaplicables. Separemos los conceptos primero. Segundo, el proyecto de reformas, señor presidente, en los artículos 1, 5, 6, 27, 30, ya no tiene sentido, porque esas normas ya fueron modificadas con la ley de defensa de la dolarización de mayo de este año. Consecuencia, esos textos ya no tienen que ser considerados. En el resto de los textos, señor presidente, corremos el riesgo de una sobre regulación, una sobre regulación. Si usted me permite, voy a referirme a algunas normas, el Código Orgánico Monetario Financiero vigente para demostrar lo que estoy diciendo. Artículo 154 del Código Orgánico Monetario Financiero. Aceptación expresa. Es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros, se efectúen luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados. ¿Por qué el caso que se refería hace un momento de GEA, que fue un abuso, porque bajo el supuesto de un servicio expresamente aceptado, se consideraba exclusivamente la llamada telefónica? Pero la ley ya regula esto, señor presidente. Artículo 154. Si me permite, artículo 155 del Código Orgánico Monetario Financiero vigente. Protección. En los términos dispuestos por la Constitución de la República, este Código de la Ley, los usuarios financieros tienen derecho a que su información personal sea protegida y se guarde confidencialidad. Artículo 156. Control. El respeto a los derechos de los clientes usuarios financieros será vigilado y protegido por los organismos de control referidos en este código. Artículo 157. Vulneración de derechos. Los usuarios financieros podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o el defensor del cliente, o plantear cualquier acción administrativa, judicial o constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la vida a compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, norma existe en relación con casos que se pueden haber suscitado en relación con las pérdidas de dinero por alguna forma de mal uso de instrumentos financieros, los cheques, tarjetas de crédito, hackeo de cuentas o apropiación indebida de claves personales. ¿Para qué más normas, señores asambleístas? No es que se está proponiendo, como propone el asambleísta Arias, el archivo del proyecto por defender nada, sino por establecer que ya hay regulación suficiente. En resolución 463-2018, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera ya establece la normativa secundaria sobre los individuos. En la circular SB-DS-218-001 de 10 de octubre del año 2018, la superintendencia de bancos prohíbe cargos por servicios financieros y no financieros que no hayan sido expresamente aceptados, lo que ya está en la ley, artículo 154 de la ley. Entonces, ¿qué sucede, señor presidente? Y es verdad, a todos nos molesta, nos ha pasado, que eventualmente, amigos, familiares, uno mismo, se ve afectado porque se altera la firma del cheque o porque de pronto el saldo de cuenta es inferior al que uno tenía, del que tenía conciencia. Bueno, existen los mecanismos, pero hay que repasar, al parecer, señor presidente, datos óbvios. Los banqueros, señores asambleístas, no manejan dinero propio. Los banqueros manejan dinero de terceros. Tienen una responsabilidad fiduciaria con los dineros de los cuentacorrentistas, cuentahorristas. Entonces, jugar o tomar decisiones respecto del dinero de terceros no es una liberalidad del banco, por eso hay tanta norma regulatoria. Por eso hay convenios internacionales que regulan el funcionamiento del sistema financiero. Por eso tiene que haber una superintendencia de bancos que sea autónoma, independiente, profesional, para que aplique esos controles porque los bancos administran dineros de terceros. Y el control en esta área es fundamental. El día de ayer, la primera persona que fue recibida en Comisión General, señor presidente, ya habló extensamente en la Comisión de Régimen Económico. Y en esa comisión, ella hacía saber que hay un grupo de afectados, dice ella, digamos, de supuestos afectados, a la medida que hay maneras procesales de establecer esa afectación de una determinada entidad financiera. Y afirmaba que se trataban de 300 mil dólares de perjudicados. Señor presidente, los depósitos de la banca privada en el Ecuador suman 37 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo no quiero minimizar porque para cada uno la afectación de un dólar puede significar muchísimo dinero. Pero nosotros, señores asambleístas, tenemos la obligación de tener perspectiva de aquello sobre lo que vamos a legislar. Si el sistema financiero tiene activos por 48 mil millones de dólares, depósitos por 37 mil millones de dólares, al parecer los casos que estamos refiriendo son excepcionales. Tanto así como que el colectivo al que representa la persona que habló al inicio de la Comisión General, hablaba de perjuicios de 300 mil dólares. No podemos, señores asambleístas, entonces, hablar de legislación por excepciones. Tenemos que arreglar por la regla, no por la excepción. ¿Y para qué más normas de aquellas que ya existen en un código orgánico, monetario y financiero dictado durante el correísmo? ¿Para qué más normas? La asambleísta Arias señalaba algo que es muy importante, señores asambleístas, y al parecer es necesario tener un poco más de cultura financiera. Los servicios financieros, señor presidente, los servicios bancarios, los costos de tarjeta, los costos de transacciones, las tasas de interés, no las fija el mercado, no las fija los banqueros, las fija el Estado, señor presidente. Entonces, cuando se quejan de los servicios bancarios, pregunten a los que fijan los precios. Y es precisamente esa fijación de precios, precios políticos, precios políticos, los que impiden que el Ecuador pueda ser una economía en la cual la banca internacional, que está en los países vecinos, Colombia, Perú, pueda sentarse en el Ecuador y competir con la banca local. Para que esa competencia sea la que fije cuál va a ser los costos de los servicios bancarios, cuál va a ser el costo del dinero, la tasa de interés. Treinta segundos, asambleístas. Entonces, cuando se habla de que las tarjetas de crédito nos cobran un 6% adicional, no le cobran al tarjeta ambiente, le cobran a una comisión, al proveedor, al prestador del servicio, o al que vende el producto que se paga con tarjeta. Pero eso funciona en el mundo, señores. Y hay un contrato de adhesión, asambleísta, ahí tiene que dar el contrato de adhesión, está en la ley, está en el Código Civil. Usted pide eliminar el contrato de adhesión. Eliminemos el contrato de las aerolíneas. El contrato de las aerolíneas es un contrato de adhesión. Entonces, ¿sabes qué hace falta? Me parece a mí que poner un poquito más de conocimiento, diría yo, y sobre todo de perspectiva, señor presidente, porque como acabo de señalar hace un momento, la legislación existe, las normas existen, las normas secundarias existen, las normas de regulación del organismo de control existen. ¿Para qué más normas? Gracias, señora sabiduría. Con esa información. Acordí de su tiempo. Señor presidente, he terminado con esto, apoyar la moción que planteó la asamblea, la asambleísta Natalia Arias, precisamente por las razones que acabo de exponer. Gracias.